El Consejo Constitucional de Francia ha respaldado este viernes los principales pilares de la reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno, entre ellos el retraso a los 64 años de la edad de jubilación y ha rechazado una iniciativa de la oposición para tratar de forzar un referéndum. La reforma de las pensiones es uno de los proyectos legislativos estrella del presidente Emmanuel Macron, que siempre ha descartado tocar los aspectos más polémicos del texto, alegando que es una ley necesaria que acerca a Francia al marco regulador de otros países europeos. Francia vivió el jueves la duodécima jornada de protestas y huelgas contra esta reforma en la que cientos de miles de personas volvieron a salir a las calles de las principales ciudades del país. Las movilizaciones se remontan a enero y los sindicatos ya han advertido de que seguirán con ellas si no hay cambios en algunos de los pilares de la ley, como por ejemplo el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años. El Eliseo ha convocado a los sindicatos para el próximo martes para una reunión con Macron que quieren celebrar independientemente de la decisión adoptada por el Consejo Constitucional.